Bienvenido a otro video de The Gamer donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar ¿Qué pasó? Bueno chicos, en esta ocasión, cerrar, listo En esta ocasión les voy a explicar para qué sirve la grava, gravilla, pedernal, flint and... No sé cómo mierda se llamaba ¿Cómo era? A ver, flint and steel ¡Oh, mechero! Bueno, la cosa es, vamos a empezar por la grava ¿Para qué sirve la grava? Sirve para trollear ¿Ah, sí? ¿Que me querés tapar? O sea, mira, mira, no, por favor, miren esto Miren esto, siete esmeraldas por un pico de iron, te podés ir a la concha de tu madre Bueno, y esto básicamente sirve, es lo que sirve la grava, solamente para trollear Espero que les haya gustado, nada, mentira, que vas a decir para esto, flaco, o sea, me estás jodiendo Vamos a poner uno cero, vamos a poner esto, y lo vamos a romper Y mira lo que me da, uy, qué suerte tuve Ahí viene esa que te devuelve la grava y la tenés que volver a poner Y otra vez es que te aparece directamente esto ¿Y para qué sirve esto? ¿Eh, qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un fernal, es un flint Flint, 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 flint Es una, o como dice la Vampyr, la Sinti, la que aparece en mis videos Una lágrima de un emo Bueno, la cosa de esto sirve para, la puta madre, no quiero el huevo dragón Quiero Game Mode 1 Sirve para hacer esto, necesitas, como mierda, ¿dónde está? ¿Dónde? Bueno, aquí está, pones esto, esto y esto Y te sale el, cosa, este, este Listo, y con esto prende fuego, para prender el fuego del portal Para prender fuego Que estúpido Bueno, para prender fuego a los animales, mira, toma Cocínate, y vos sabías que cuando se prende fuego Te la da cocinada Ay, qué rico Pollo cocinado Eh, no lo puedo comer porque tiene creativo, no Así que bueno, básicamente sirve para eso Me duele la espalda Ah, mucho mejor Eh, bueno, en el agua no sirve, no sirve ¿Saben por qué no sirve en el agua? Porque el agua apaga el fuego Estúpido, ¿para qué preguntar eso? La concha y toma, mentira Bueno, básicamente, solamente sirve para eso Eh, como ya saben, la grava tiene Gravedad como la arena ¿Ves? Vos pones así, así, así Oh, oh, bueno, flor de mierda ¿Ves? Oh, 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 tiene gravedad Y la grava también Y como el yunque Así que bueno Me puse a pensar, o sea La grava y el Y el arena, la arena esta Son como las cosas más livianas En Minecraft Y sin embargo Y sin embargo Ah, mi espalda Y sin embargo El yunque, que sería algo muy pesado Eh, tiene la gravedad Al igual que la grava Y la arena O sea, ¿por qué la gracia de hacer Que estas cosas tengan gravedad? No entiendo No entiendo O sea No pudieron haber dejado No entiendo O sea, ¿cuál es el fin? No importa Creo que Como nadie preguntó A nadie le interesa Y bueno Yo soy el único que pregunta Porque no sé O sea Como que era Lo liviano Tiene gravedad Porque es pesado Algo así Algo así, ¿entendés? Y bueno El yunque Que es lo más pesado Que la mierda Capaz que el yunque En Minecraft Se aliviano Y por eso cae Igual que la gravedad Y la grava Capaz que se aliviano ¡La puta madre! No sé por qué insultar Así que bueno Básicamente eso Eh, ya saben Si quieren hacer fuego Encendiar a sus amigos Encendiar casas Encendiar baúles Encendiar todo Pero no hay fuego Árboles, bosques No hay bosque Acá la puta madre O sea Allá ahí Y no sé Creo que Ahí, para ¡Cerdos! ¡Ay, me duele! ¡Espalda! Odio cuando Me tengo que Hacer un movimiento Raro Todo culpa De la chica Que graba el video Conmigo Que no sé Si se ve En el nombre Es Sinti O Vampir Sinti Vampir Vampira Vampira ¡Bambino! ¡Pero que bate! ¡Pero chancho De mierda ahí está! No más chancho Cerdo Puerco Porcino Gorrino ¿De qué otra forma Se le dice? Cerdo Chancho Puerco Gorrino Porcino Muchas formas más Bueno chico Pero que le haya gustado Dale un like A un favorito Lo que sea Me duele la espalda Ay, me latrone Ah, mucho mejor Ahora sí Adiós Hacer un video Lleva tiempo Desde la grabación Hasta la edición El renderizado El diseño El dibujo de imágenes La masterización de audio Y el exportado en HD Para finalmente subirlo Con la única intención De entretenerlos a todos ustedes Sin embargo Demostrar gratitud Con el video Haciendo un click En me gusta No lleva tiempo Además De darme esa satisfacción De saber que les gustó el video Me dan ánimos De seguir Y aunque pienses que tu like Se va a perder entre todos los demás Fíjate que no es así Porque de igual manera Significa mucho para mí El cambiar por ejemplo 54 likes A 55 likes Por tu like Ayuda a Daygamer A continuar Dale tu like Un like Es una ayuda moral Un favorito Es una ayuda difusional Porque aunque sientas Que tengas pocos suscriptores O no sé qué cosa Siempre va a haber alguien Que llegue a tu canal Ayuda a Daygamer A ser más conocido Agrega tus videos preferidos A favoritos Solo es un click Pero te agradeceré Por siempre Por ese click Y si tienes tiempo Déjame tu comentario Porque me gusta Ponérmelos a leer Ahí cuando esté así Aunque no pueda contestarlos Ya que son muchos Los que me llegan Sabes que los leo A todos A todos los leo Y les agradezco muchísimo Todos esos comentarios positivos Si este es el primer video Que ves Si te gustó Por la locura que tengo Te recomiendo suscribirte Porque en todos mis videos Estoy re loco Recuerden que tengo Facebook Y Twitter Actualmente no los tengo Muy activos Por el hecho De que tienen pocos seguidores En comparación con el canal Cuando crezcan más Empezaré a hacer cosas re locas Así que ya van a ver Les prometo que les va a encantar Tengo muchas ideas Para el futuro Así que recuerden visitarme En Twitter Y en Facebook Gracias por ver Y espero que puedas Demostrar esa gratitud Que consta En hacer simplemente Un par de clics Estaré muy agradecido Adiós Huesos y huesas A que decía ¿Verdad?